Hola de nuevo, una semana más nos ponemos en marcha. Hoy visitamos la comunidad vecina de Castilla-La Mancha. Más concretamente nos dirigimos a la provincia de Albacete. Visitamos Chinchilla de Monte Aragón y Alcalá de Jucar. Esta ruta la vamos a hacer montado en la Hueso. A ver cómo se porta el día de hoy. Aquí cogemos ya en la autovía dirección Albacete. Pozo Cañada. Aquí vemos la primera subestación eólica de las que veremos el día de hoy. Esto quiere decir que estamos en una tierra de mucho viento. Dejamos atrás Pozo Cañada y nos desviamos dirección Chinchilla. A unos 13 kilómetros antes de llegar a Albacete, nos salimos de la autovía y vamos a visitar este municipio de Albacete. El Castillo, qué guapo. El Castillo, qué guapo. El Castillo, qué guapo. Hay un Langúquete, vaya a ver. La fama, no te la mancha. Sin Chilla. mira que arco, por el arco que vamos a pasar y esto no te lo cobro ni nada esto es gratis ya mira que chulo pues ahora si entramos a la plaza mayor de chinchilla custodiada por dos cañones del castillo esta plaza data del siglo XVIII a un lado encontraremos la torre del reloj que preside la misma y en donde se encuentra el ayuntamiento con su fachada barroca además podemos ver frente al ayuntamiento su característica fuente de cuatro grifos inaugurada en el año 1896 y que recibe el nombre de la patrona de este municipio la virgen de las nieves y en este otro lado de la plaza podemos ver la iglesia de Santa María del Salvador originaria del siglo XIV declarada monumento histórico artístico en el año 1922 y vista esta pequeña parte de chinchilla nos ponemos de nuevo en la ruta vamos a bajar en busca de la nacional que nos conduce en dirección Alcalá de Jucas ¡Vamos a bajar en busca de la ciudad! ¡Pues a bajar en busca de la ciudad! ¡Vamos a bajar en busca de la ciudad! ¿Cuánto ganas? Mira, mira, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es tan duro, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Y como en todo viaje, hay un destino y este es el nuestro el día de hoy. Ya estamos aquí, Alcalá de Júcar. Bueno, eso de fin de ruta que pone ahí en el cartel será fin de ruta para la Hueso, porque nuestra ruta empieza aquí ahora, eso sí, ¡a pie! ¡Suscríbete al canal! 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 Y al fondo podemos ver la Plaza de Toros, única en su forma. No se conoce, al parecer, la fecha de su construcción, pero podría ser la Plaza de Toros más antigua de España. Vaya panorámica más chula, hay unas vistas que tiene este mirador. Bueno, pues seguimos con nuestra caminata por las calles estrechas de Alcalá de Júcar, para visitar ahora las Cuevas del Diablo. Unas cuevas que hay excavadas aquí en la ladera de la montaña, en las que nos han dicho que hay una temperatura de 18 grados. Vamos a ver si refresca algo. Una nueva panorámica del río, visto ahora desde la terraza del bar de las Cuevas del Diablo. Impresionante. Así es, estamos en la Alcalá del río Júcar, un nombre árabe que hace referencia a este castillo, construido por los Almohades en el siglo XII. Esta fue frontera entre Castilla y el Imperio Almohade. Dentro de la torre podemos disfrutar de esta exposición fotográfica, que está muy chula de ver. Además de una casa-cueva que hay junto al castillo, que ahora después veremos. ¿Dónde está Jarro? Ah, coño, es verdad. Sí, pero este es el mío redondo, mi ropa y la principal. Viene el santo y todo, y ahí es rincón con el cofre, y viene el retario, pero si viene más... Sí, ese es el que está en ella, pero si viene más, no se va a hacer. No, mira, la ponen ahí tú. Esto lo vamos a hacer. Mira, a ver, si te la van a encontrar. Sí. 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 La burrica, aquí estaba la burrica. pero chulo chulo que está el sitio de los más bonitos que he visitado hasta el momento bueno vamos a coger carretera y nos volvemos camino de la casa ya que llevamos todo el día por aquí dando vueltas nos montamos en la hueso y mira vamos a ir bien acompañados en el camino de vuelta si os ha gustado el vídeo de hoy no olvidar suscribirse al canal y nos vemos la siguiente aventura por donde acabamos la próxima semana o cuando podamos otra vez bueno aquí estamos tirados en la autovía con la moto pinchada allá va el tren vamos queda tirado se ha pinchado la rueda y hemos tenido que llamar a la grúa espero que no tarden mucho vaya tela no parecía que esto había acabado ya la hueso se queda en albacete a pasar la noche y nosotros nos vamos en taxi a murcia mañana si no pasará cogerán y le acercarán a algún taller a murcia bueno esto es así la aventura que vamos a hacer nos vemos en la próxima adiós